Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa da la cara y responde a sus detractores. Javier Correa llegó desde el 2018 a Santos, pero no obtuvo regularidad y recibió bastantes críticas por lo que pasó al Atlas Trae la compra del grupo Orleji. Ahí tampoco rindió lo que se esperaba por lo que fue a Racing donde se reencontró con su nivel. Ahora a su vuelta al fútbol mexicano, el argentino ya marcó tres goles y esas críticas se volvieron halagos. Sin embargo, Correa dejó en claro que nunca le afectó ser señalado. Me centro por lo que tengo que hacer. Después los de afuera pueden hablar. Sentados en el sillón o atrás de la computadora todos son Messi. Pueden opinar. Pueden hablar tranquilamente. No me van a modificar la vida. No tengo que demostrarle nada a nadie. Soy un tipo laborador. Trato de dar el 100, pero no por ustedes. Lo doy por mí. Lo que digan o opinen. Si tienen sus expectativas, cumplanselas ustedes. Yo tengo las mías, comentó. Sobre el momento que atraviesan los guerreros, Correa cree que es ahí y quizás mucho más arriba donde siempre debe de estar el equipo. Lo más importante es el escudo. Es más que eso este escudo. Santos debe ser protagonista. Tenemos que ser trabajadores. Humildes. Saber que Santos está por adelante de todos. Por eso las bajas no se sienten tanto. Declaró. Por último, el experimentado jugador de 29 años reconoció que tendrán que arropar bien a los jóvenes de fuerzas básicas que han empezado a tener minutos en la Liga MX. Hay buenos chicos con mucho potencial. Hay que apoyarlos que no escuchen tanto. Te dicen que eres crack y dejas de trabajar. Te dicen que eres malo y te meten en una depresión. Nosotros los vamos a ayudar. Tienen que ser humildes, dijo en conferencia. Por otro lado, Carlos Acevedo se pone en el Mundial de Qatar 2022. Carlos Acevedo destacó el funcionamiento de la selección mexicana en el juego amistoso ante su similar de Paraguay, pues generaron varias jugadas de peligro. Sin embargo, los delanteros no pudieron vencer a Antoni Silva. Estamos muy contentos por cómo se jugó. Creo que hoy fue una noche muy especial para su portero. Hay que reconocerle las atajadas. Nosotros tenemos que enfocarnos en la definición. Hay que hacer goles para poder ganar los partidos, mencionó en entrevista con TUDN. Explicó cuáles fueron las indicaciones que les dio el entrenador Gerardo Martino. Lo que hicimos, salir jugando, tocar el balón y movernos. Nos falló la definición. Eso es una realidad. Nos vamos enojados porque queríamos darle un triunfo a la gente. Hay que seguir adelante, agregó. El joven guardameta sueña con ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y sabe que para lograrlo tiene que sobresalir con Santos Laguna y aprovechar los minutos que tenga en la selección mexicana. Guillermo Ochoa apunta a ser el portero titular del tricolor, por lo que Carlos Acevedo pelea por uno de los dos boletos restantes contra Rodolfo Cota y Alfredo Talavera. Yo tengo que seguir trabajando duro, tener buenas actuaciones con mi equipo y aprovechar estos partidos, añadió. Lamentó no poder mantener el cero en su arco. Me voy con bronca por el gol. Mala fortuna. Pero así es esto. Así es el fútbol. También hay que aceptar las derrotas, finalizó.